Más de 50 actores conforman la Mesa Regional Público-Privada, cuyo objetivo no puede ser más ambicioso, conseguir que en los próximos 5 años, Magallanes pueda estar produciendo hidrógeno verde para el mundo a gran escala. Marcelo Canobra, director regional de Corfo, afirmó que todos los actores de la Mesa están convencidos que existe una ventana de tiempo limitada de no más allá de 5 años para consolidar esta industria antes que el desarrollo tecnológico pueda cambiar sustantivamente las condiciones de los mercados. El directivo explicó que dentro de esta Mesa participan 8 empresas internacionales y más de 30 empresas nacionales con presencia en Magallanes, como ENAP, ASMAR y CASCO, y actores regionales como la Cámara Chilena de la Construcción y la UMAG. Estas fueron las declaraciones del director regional de Corfo. ¿Qué significan todos los actores? Los 8 o 9 desarrolladores de proyectos que son los que están haciendo las etapas previas para definir proyectos, las localizaciones y los productos finales que se van a destinar, no siento, la producción de hidrógeno verde y también están todo lo que es la plataforma digital. Son todos los servicios que van a necesitarle algún tipo de atención a esta industria. Eso significa, te doy un ejemplo, ASMAR, las empresas de transporte, todo lo que tenga que ver con las prestaciones de servicios que van a requerir los proyectos una vez que estén en etapa comercial. Eso significa que tenemos una gobernanza en este momento, una mesa público-privada constituida por cerca de 50 empresas que están trabajando todos en base al objetivo de definir una hoja de ruta, una hoja de ruta que permita acortar el periodo de tiempo desde la fase de estudio hasta la fase de puesta en operación comercial de estos proyectos. ¿Qué significa? Que todo lo que tenga que ver con trabas o barreras a la entrada, que puedan demorar estos proyectos, nosotros lo estamos enfrentando a través de este programa, de esta forma. Canobra informó que precisamente hoy se llamará a licitación para la contratación de una empresa consultora, sea nacional o extranjera, que será la encargada de ejecutar las acciones previstas por esta mesa.